Lens TV Lens TV Sin Fronteras Amigos de Lens TV, el Festival Cultural Zacatecas 2023 sigue brillando en su máximo expletor. El día de hoy la presentación estelar de Piso 21 aquí en el escenario principal desde Plaza de Armas así que te invito a que conozcas todos los detalles de este concierto por impedir que no sepas a la cual a la cual no sé si tu sueño es el rito que ya va, no da mi corazón el acto que yo sé que no da mi corazón el acto que yo sé si tu sueño es el amor pero voy a ganar mi conmigo y darte ¿Somos nosotros los hombres? ¿Somos nosotros? Parceros, si se va a defender chifle, que los hombres chiflan o si no, una guía a las mujeres Si al final de cuentas me voy llorando No así te sirve nada con tu sentida me estás matando Mi beso de despedida estoy esperando No hay nada más sin ti No hay nada más sin ti No hay toque persön no podemos no puedo traer con todo la venta mucha paz Y ni si sin que la vida sin ti Viendo que no duele, no puedo, no pido Porque me dejaste llorando sola Viendo que me dejaste llorando sola Con tus besos yo me quedé esperando Si te lo llevas después de mi modo Una vida sin ti Viendo que no duele, sin poder, no pido Porque me dejaste llorando sola Viendo que me dejaste llorando sola Con tus besos yo me quedé esperando Si te lo llevas después de mi modo Porque me dejaste llorando sola Viendo que me dejaste llorando sola Con tus besos yo me quedé esperando Si te lo llevas después de mi modo Yo me prometí que no pasaría Tu mundo nada le pero yo soy el que yo tomo la foto Las mejores todas las sugerencias son solo para nosotros De ingenieros de la capital Llevaré un corazón de aire que me he roto Porque yo le doy Lo que no puedo ver nosotros Que nadie nos venga a oxidar Si ya estamos feliz y ser perdido Que nadie nos va a olvidar Es algo que ya está escrito Que si nadie nos va a terminar No volvemos a regresar, no volvemos a regresar No volvemos a regresar Pero no entiendo Siempre contigo No vengan que me nuts ¡Vengan a руки! ¡Vengan a renal! 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 Sé que yo no sé cuál Pero que siempre está bien Y ahora me escondió, se trata de mi feliz, con la vida que es el que se, que se no se vuelve a mi comer tan sexy. Es que se trata de todo el origen de ese, aunque se ve yo el momento para decir. Es un amor que me gusta, que es el que juega, que ya que es el bar, que es chiquito, que es amor, que es la que me gusta. Si se te sale con la oscuridad, te lo quiero decirte todo. Es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Si yo solo hay que conseguirse acelerarlo, si no te paré, pero siempre estaré. Yo soy mi amor, mi corazón, yo soy mi amor, mi corazón, yo soy mi amor, yo soy mi amor. Yo soy mi amor, mi corazón, yo soy mi amor, yo soy mi amor, yo soy mi amor, yo soy mi amor. Dice que está preparado, perdón, pero quiero decirte yo a todos. Me encanta vivir, que siempre la ve, que siempre sabré, a ti mi bebé. Si yo soy suficiente amor, no es algo que pasa en tiempo más de algo, que sigo solo un tiempo, siempre lo sé, a ti mi bebé. Si yo te paré, pero siempre sabré. Si yo te paré, pero siempre sabré, que siempre sabré, que siempre sabré, que siempre sabré, llorar y llorar, llorar y llorar. Y dirás que no es que existe, pero algo más que está muy triste, y así te vas a mirar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, Yo te paré, pero siempre sabré, que siempre sabré. Por favor, que bien me diga Que se toma para espera Voy a estar en siempre guiado Que la forma y dudas no olvidan de ella No olvidan de ella No olvidan de ella La cual venga a todos los labios Y me acuerdo siempre de ella Que se han estado firmes de ellos Que la forma y dudas no olvidan de ella Voy a estar en siempre guiado Maldita de ella No olvidan de ella No olvidan de ella No olvidan de ella Todo es triste y yo no fui Y por favor, que bien no solo Yo no sé por estar de ella Por la pena la culpa Que yo no me hago soprestar sin ti Yo no me hago soprestar sin ti Era así, mi amor, mi amor Era lo juro por ti, te a ti Solo es lo que te a vosotros Hasta que tiene una más buena que tú Por favor, me denme vida Que me toma para las penas Cuando el padre se medió En la forma hay una guardia bella Guardia bella No voy bien con otros labios En la forma hay una guardia bella En la forma hay una guardia bella En la forma hay una guardia bella ¡Oltidame! ¡Tres, dos, uno! Yo me quise en mi celular Insume una foto para que me llevan Si nadie te vuelve, no ayudo picarla En mi cama no piso sacar Hasta que aparezca en mi cama, de que algo De la energía es lo que quiero dar En mi sueño es lo que quiero dar En la forma hay una guardia bella En la forma hay una guardia bella En la forma hay una guardia bella Una que te vuelve, no ayudo picarla En mi cama no piso sacar Hasta que aparezca en mi cama, de que algo De la energía es lo que quiero dar En mi sueño es lo que quiero dar En la forma hay una guardia bella 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 ¡Ahhh! 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 ¡Hoo! ¡Si era de fecha! ¿Cómo me va a opinar el pásceto? ¡Echí y te ha hecho! ¡Ahhh! Por favor que hay de médica Echen todas las penas O a pesar el cien herido De la corte ayuda ¡Oblidarme de ella! ¡Ahhh! ¡Oblidarme de ella! ¡Oblidarme de ella! Si la volví con los pantallos Y la acuerdo siempre herida He encantado si me encuentre Que no hay forma ayuda, Pauly Andréia ¡Pauly Andréia! Miren, ven en su amor, ven en el olvido Esta de la chacón como suspensivo Quintan si no agrada la pena Quintan si no agrada la pena ¡Pasará! Miren, si no agrada la pena No me lo pidas, no seré conmigo Estar contigo es mi destino ¡Pasará! Miren, si no agrada el río No me lo pidas, no seré conmigo Concierta en los puntos suspensivos ¡Sube! Enredo el pecado trae mi debilidad Y tus besos otros son mi necesidad Corazón me acompaña de su vida Contigo siento que no pierdo mi debilidad No me lo pidas, no me lo pidas, no me lo pidas Tú y yo, si es que no te tengo ¡Pasará! 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 No me lo pidas, no me lo pidas, no seré conmigo que yo no pienso, y yo no me acuerdo que hago mucho el mundo sé que te entiende, te entiende, te entiende, te entiende a poder irte, te entiende, te encampo en mi vida y no va a tener que decirte si lo matamos son hiperalto, no lo ha sido inventando y sin operación y sin urbano nos contamos en lugar de que yo me tolgo por todo y si te entusiasmo si me cerramos y no te entusiasmo Y saca la cocina sobre esta desnuda Y a toda la gente loca que duda Y a todos, y a todos, y a todos Y cuando yo te di, feliz, feliz, feliz Me enamoré y me llanó Eso fue el gran sol Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, aquí Pero siempre vamos a dar un gran sol El mejor de los nación Y cuando yo te di, feliz, feliz, feliz Me enamoré y me llanó Eso fue el gran sol Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, feliz Pero siempre podemos Frederictos Y luego vamos a dar un gran sol Y punto de vista Y cuando yo te di, feliz, 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 feliz Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, aquí Pero siempre apostan los cuentos En él y cuando yo te di, feliz, 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 feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Lens TV Lens TV Sin fronteras